¡Suscríbete! 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 ¡Caíno! ¡Vira aquí! ¡Vale! Tropecei ahí con una pedra. ¿Estás segura? ¡Segura! ¡Él quéreme! ¡Se te quixera! ¡No te farías! ¡Eque fago! ¡O mejor! ¡Voy ser que deixo! ¡No! ¡No teñas medo! ¡Contao! ¡Pide ayuda! ¡Deixao! ¡No te massimo! ¡No te hanno comunicado! ¡No te has cámara! ¡U 한번 esto jame suave! ¡ Mode! 89